A los 17, que sea, fue una linda experiencia que gracias a Dios estos recuerdos jamás se me. Gonzalo Tapia cerró la temporada 2015 como una de las grandes revelaciones del deporte pintanino. Hoy vive un presente de lujo en Universidad de Chile, a la espera de dar el salto definitivo al plantel de honor del cuadro azul. Para mí es como, es un sueño estar vestiendo esos colores. Sí, aparte que soy hincha de la U, cuando llegué allí me sentía súper raro como todos jugadores, pero día a día me fui acomodando más, me fui tomando más experiencia, los entrenamientos en el primer equipo, los compañeros, los consejos de los profes, día a día me fui acomodando más. Gracias a Dios ahora me están saliendo bien las cosas que es lo que más quiero en esta vida y como siempre he dicho, ayudar a mi familia, lo más importante en esta vida. Uno de los principales motivos que explican la proyección de Gonzalo Tapia en el fútbol tiene que ver con la madurez que ha alcanzado en la U. Su gran humildad, así como su buena disposición para aprender, dan cuenta de un jugador que no tiene límites para triunfar. Como persona que me ha hecho ver cómo puede cambiar la vida de un futbolista estando en un equipo más grande, que como todo sueño de niño quiere estar en un equipo grande, ser como dicen, famoso, pero todo eso va en la persona, en la humildad, como es la persona. Felicitamos a Gonzalo Tapia por la gran temporada que completó en Universidad de Chile. Al mismo tiempo, esperamos que 2016 sea el año que marque el despegue definitivo en su carrera, ojalá, debutando en el primer equipo de la U.